¿Qué tal amigos? Soy Brenda Arellano y es un gusto presentarles la décima edición de nuestro reporte de inteligencia competitiva. Como en cada edición podrán encontrar información actualizada del panorama socioeconómico del país. En esta ocasión con los últimos datos presentados por el INEGI. En el ámbito de la aviación consultamos más de 100 vuelos de las principales líneas aéreas con el fin de obtener datos actualizados sobre nuevos vuelos, ajuste de frecuencias así como cancelaciones. Además monitoreamos más de 1.500 notas de los medios trade para saber sobre qué se está hablando dentro de la industria. Dando como resultado que los principales temas mencionados han sido los relacionados con reaperturas, destinos, restricciones de viaje así como aerolíneas. Y como cada mes les presentamos nuestro índice de desempeño competitivo en el cual podrán ver el movimiento que han tenido las distintas compañías a lo largo de este mes, así como la aparición de nuevos jugadores. Cabe mencionar que para esta edición se recabaron más de 10.300 datos disponibles en la nube, los cuales fueron agrupados en 10 indicadores. Esperamos que lo disfruten. Hasta la próxima.